Muy buenas, estamos con Far Cry 6 La leyenda de la princesa Explora los secretos de la cueva del agujero azul La entrada está en algún lado bajo el agua Es una de las tantas misiones que tenemos secundarias Sabemos que está ahí Vamos a ubicarnos en el mapa Estamos en esta zona Y bueno, trataremos de hacer la misión Sabemos que tenemos que buscar una cueva que está bajo el agua, ¿no? Tuya entrada está en algún lado No, no. No. ¡Suscríbete! Veamos, veamos... Acá aparece la entrada... ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá entramos en algún lado... ...casi nos ahogamos... ...página arrancada... ...un día nos está... ...cazando... ...la leyenda presenta... ...y un tesoro... ...nos protegerá si nadie más lo hace... ...bien... ...vamos... ...por buen camino... ...bien... ¡Ah! ¡Coño! Esta cueva es grande... Dicen que el amor es la emoción más poderosa... ...pero si equivocar es el rencor... Bueno, acá... ...vamos... ...por buen camino... ¡Ah! Más medusas... ...hagamos un trato hijas de puta... ...si no me pican... ...no las mataré... ...no las mataré... ...no las mataré... ...no lo se pisan... Es el cardenobuardo, ¿no? Este pablito se ve que estuvo a encerrarla en esta cueva, está loco. Coño, aquí hubo drama del bueno. Por acá donde vinimos, allá tenemos algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah! 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 ¡Ah!